Te amaré Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré lo que queda, te amaré cuando acabes de amar Te amaré, te amaré junto al viento, te amaré como único ser Te amaré, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré Te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré como sea la paz Te amaré, te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás Te amaré como sea la paz Te amaré, hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré Te amaré como sea la paz